El señor Antonio Emírez, entrevistado por algunos medios, estamos pendientes de saber qué es lo que podría ser. Es el único que está dando la cara en este episodio que estamos viviendo. Claro, está pasando lo que está pasando con las gasolinas. Cuando uno va a una gasolinera, en México y en cualquier parte del mundo, paga uno tres cosas. Paga uno primero lo que cuesta la gasolina. Lo que cuesta la gasolina, además, transportada hasta esa gasolinera y paga uno impuestos. Hay esos tres elementos que están presentes en la gasolinera. ¿Cómo se mueven esos tres elementos y qué nos determina? El impuesto al gobierno y el gobierno, en el caso del impuesto, ha hecho un esfuerzo. El único componente del precio de la gasolina que va a caer este 2017 es el impuesto. El segundo elemento es lo que cuesta llevar la gasolina hasta la gasolinera. En ese no participa el gobierno, es el margen de los gasolineros y el costo de logística. Sobre él podemos tratar de influir, generando más inversión y más competencia. Y el tercer elemento, el más importante en el costo de la gasolina, es lo que cuesta la propia molécula, lo que cuesta el petróleo convertido en gasolina. Tenemos, de hecho, mira, si lo quieres ver, aquí lo tenemos, es un litro de gasolina magna, 15.99, costo de combustible, 8 pesos, logística y distribución, 1.18, estaciones de servicio, me imagino que es ya, digamos, el funcionamiento de la gasolinería, impuestos entre IEPS, IVA y estatales, 5.82. Es alto el 5.82. Depende un poco contra quién lo compares, contra quién te compares. O contra otros países. Contra otros países de aquí mismo. El 5.82 refleja el supuesto... ¿Y lo hay con otros? Sí. Más o menos el foro que le dijo a Dennis Merckler anoche, secretario de Hacienda, y da sus explicaciones y sus fundamentos, y hace comparaciones con otros países. Pero bueno, el descontento ahí está, es un descontento social. ¡Gracias!